Señora Ayuso, ¿cómo valora la credibilidad del gobierno regional? Señoría, por la típica pregunta suya, que no lo hace para fiscalizar la labor de gobierno, que es lo que debería hacer usted estando en la oposición, sino para, imagino que para desahogarse y hacer terapia conmigo, que seguro que se le agradecen en su casa. Así que coja la pistola y dispara. La última de la que nos hemos enterado es que el proveedor de su hermano en China era una empresa de cables que falsificó certificados sanitarios. Supongo que ellos ponían los cables y usted ponía el enchufe. Ustedes llaman vagos a quienes reciben una ayuda para poder comer carne o pescado una vez a la semana, pero sin embargo ensalzan a aquellos que van del carrito de golf al palco, del palco al Lamborghini, sin levantarse de la silla recibiendo mordidas de su gobierno. La realidad, señora Ayuso, es que usted comparte conmigo que trabajar menos y vivir mejor es bueno. La diferencia es que usted lo quiere para su pandilla y nosotros lo queremos para todos los madrileños y madrileñas. El otro día, frente a la sede de su gobierno, en la Puerta del Sol, había un cartel que decía en Madrid sí hay pan para tanto chorizo. Esa es la diferencia entre usted y yo, que yo quiero multiplicar los panes y usted los chorizos. Bueno, ya hemos hecho la terapia de los jueves, carritos de golf, todo tipo de estereotipos, Lamborghinis, paletadas. ¿Qué quiere que le diga, señoría? Porque parece que los demás tenemos que necesitar cuestiones de ese tipo para salir adelante. Es usted la que tiene las grandes medidas. Para mejorar la situación de los ciudadanos, trabajar menos para vivir más. No me fastidie. Para vivir mejor. La que trabaja a la mitad y cobra por dos. Dios mío, qué suerte. Pero es que la gente, por mucho que trabaje, no va a vivir la mitad que usted. Gracias. 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 Gracias.